Bueno pues aquí continuamos con Arcángel Urbano Se va a discutir con otra rolita Esta rolita es de su primer disco Y se llama Pequeña Luz, este es del primer disco Vámonos con esta canción que dice así Tu historia se escribió Sobre el asfalto Tantas noches, tantas calles Tanto amor de un rato El viento no arrastró El dolor de tu llanto Tu Dios y tu destino Fueron muy ingratos Y a pesar de tu suerte Tu mano nunca soltó Ese viejo rosario Que tu madre te dio Tu bolso tan viejo Como el sucio colchón Donde tantas noches Vendiste tu amor Pequeña Luz Hay alguien como tú Parada en esa esquina Donde estuviste tú Pequeña Luz Aún puedo respirar Ese perfume barato Que tú solías usar Tu historia terminó Sobre el asfalto En una de tantas noches De amor de un rato Fue el ruido mortal De dos disparos Que alertaron al vecindario Que cosa habrá pasado Pequeña Luz Sabía que eras tú No pude ver tu rostro Pero vi tu rosario Pero vi tu rosario Pequeña Luz Decidiste terminar Con esa vida vacía De dos disparos Pequeña Luz Hay tantas como tú Con ese mismo destino Y ese mismo final Pequeña Luz Aún puedo respirar Ese perfume barato Que tú solías usar Ese perfume barato Ahí se apagó la mano ¡Bravo! 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 ¡Bravo!